Y el acontestor noticioso nos hace iniciar en Venezuela. Nos vamos a ir en vivo y en directo con imágenes desde el estado Zulia, la ciudad de Maracaibo, en el barrio Palo Negro. Allí se encuentra el presidente Nicolás Maduro como parte de este gobierno de calle que está promoviendo. Vamos a escuchar una parte de lo que está sucediendo desde el lugar. ...que pueblo tenga vivienda digna, comunidad digna y viva en paz, en convivencia en su barrio. Territorios de paz es lo que estamos construyendo. Por eso es la conjunción de esfuerzo, la unión de todos los esfuerzos y de todas las políticas. Eso es clave en esto. Vamos a seguir caminando, vamos hacia la casa que usted está construyendo. Yo quiero darle un beso y un abrazo a toda la juventud, mujeres que están aquí. Un abrazo, camaradas, a todos. Hay tanta emoción aquí. Aquí a las estudiantes, liceístas. Un beso, un abrazo. Allá se quedó Zulia hablando con las liceístas y los liceístas. Los estudiantes de los liceos, aquí vamos con los ministros, el nuevo ministro de comunas. Aquí está Reinaldo Iturriza. Reinaldo, darnos una reflexión también sobre este tremendo reto que estamos abordando. Sí, presidente. Una de las cosas que ilustra esto que estamos haciendo aquí ahorita es que el gobierno de calle... El gobierno de calle es como una nueva... Ahí entonces escuchábamos parte de lo que ocurre desde el occidente de Venezuela en el estado Zulia, la ciudad de Maracaibo y el barrio Palo Negro. Allí se encuentra el presidente Nicolás Maduro como parte de este gobierno de calle. Conociendo la realidad de los pueblos, se han detectado también algunos problemas a los cuales se va a dar una solución muy oportuna y pronta también como parte de este gobierno de calle. Lo hace acompañado además de su tren ministerial, de altos funcionarios de gobierno. Están con el pueblo trabajando y como él decía, estamos construyendo territorios de paz. Parte entonces de lo que está ocurriendo desde Venezuela y estaremos atentos a todos los detalles.